Por su parte el gobierno lo que está estudiando es la posibilidad de que el precio del peaje en las autopistas no sea el mismo para todos los conductores, sino que dependa del nivel de renta de cada uno. Natalia Montero. El gobierno plantea que en autovías como esta en la que nos encontramos se paguen peajes en función de la renta de cada conductor. ¿Qué piensan los conductores sobre esto? Pues por eso estamos en el coche, para averiguarlo. En principio no me parecería mal. Me veo mejor. Pues esto es un robo a mano armada. La secretaria de Transportes, Isabel Pardo de Vera, se justifica asegurando que el actual sistema de financiación de carreteras es insostenible. Nos estamos acercando ahora mismo al peaje. Vamos a ver cuánto nos cuesta pasar por aquí. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cuánto es? 1,35. Bueno, pues ya lo han visto. 1,35 nos cuesta pasar por aquí. ¿Pero cuánto nos costará cuando el gobierno aplique esta posible medida? ¿Cómo me van a averiguar? Si yo voy con el coche, que sabes, yo gano 10 o gano 15. Esa es la pregunta que se hacen muchos conductores. Ponen la tarjeta, entonces sería un poco complicado saber qué renta tienes para que tú después te cobraras, ¿no? Una medida que algunos consideran injusta. Tenemos el mismo derecho a pagar. Y a otros... Para favorecernos, ahora que nos queden, joder por otro lado. Una suma de pagos que no frena.